No podrás dejar de reír con estas locuras que sucedieron en la televisión. Lo peor de todo es que estas cosas ocurrieron en vivo. Fue un momento terrible lo que pasó con esta parejita. La mujer terminó arrepentida. Por eso te he traído esta mega recopilación. Así que prepárate y sin más que decir, comencemos. Un reportero fue mandado por su equipo de trabajo para entrevistar a este señor. Sin embargo, nunca imaginó la respuesta que se llevaría. Pues el entrevistado se emocionó tanto que terminó perdiendo los papeles. Ya que era su primera vez en televisión. Soy internacional. Porque cuando el carro pasó... Y este... Ya, cabrón. Pero no hable bien. Porque mira, sinceramente, yo estoy claro que el brother no tiene la... La verdad es que yo no vi nada, loco. Solo quería salir en el noticiero, ¿no? ¡Ajá, se mamó! Mejor ni me río porque yo también hubiera actuado de la misma manera. Sin embargo, no es el único que actúa de esa manera. Pues no creerás la manera en la que se expresó este otro joven. No sé qué dijo, pero miente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién sabe? Mira, este maje se cruzó la roja, ya. En lo que el maje se cruzó la roja, viene el otro maje y le pega a este maje. Porque este maje anda borracho. Entonces el otro maje no se fijó. Cuando este maje viene, entonces este maje se bajaron. ¿Quiere decir que usted vio todo desde el comienzo? No, no. A mí me lo contó una viejita invidente. Me lo contó ella, sí, ahorita. No puede ser. Parecía que estaba contando un trabalenguas. Pero si de entrevistados locos estamos hablando, este hombre no se puede quedar atrás. Pues él le pide dinero al reportero para que pueda dar su opinión del accidente. Vi mi ventaja y la aproveché. Es lo que hacen los héroes, ¿o no? ¿Cómo fue que sucedió? Pues DM20 va y yo le digo lo que pasó. A eso se le llama estrategia. ¿Se miró el accidente? Claro que sí. ¿Y cómo fue que sucedió? Pues DM20 va. No, ni merga. Y yo le digo lo que pasó. ¿Y cómo es eso? Lo demás que pasó. ¿No me va a decir entonces? No. Me siento estafado. Este tipo sí que se pasó. Por lo menos se fue con 20 pesos en el bolsillo. Este video llega gracias a... Acabo de abrir un canal de YouTube. Donde te muestro cómo monetizar. Y crear videos virales. Si es algo que te interesa, anda a seguirme inmediatamente mi rey. Un tierno reportero se encontraba en un establo haciéndole una entrevista a esta vaquera. Pero creo que el caballo no se sentía muy a gusto con su presencia. Ya que minutos más tarde el joven decide montarlo. Pero el caballito hace algunos saltos provocando que el colegiado termine en el suelo. Ah, veremos qué sucede. Let me try here. Oh, we made it. But I think it's mad that I'm up here. Y esto se va a controlar. Creo que este reportero jamás volverá a pisar un establo. Pero él no es el único que sufrió una caída en vivo. Y si no me crees, te recomiendo no perder de la caída que tuvo el popular Miguelito. Cuando se encontraba saltando la soga en este programa. ¡Ay, pero qué idiota! ¡Suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta, que suelta! ¡We are the champion! ¡Eso fue caer con estilo! Pobrecito. Se le notaba muy avergonzado al pobre Miguelito. Pero la que también pasa un momento bochornoso en la TV es esta linda reportera. Quien se animó a probar su suerte en un juego del futuro. Pero nunca imaginó que este le respondería que le serían infiel. Veamos qué te prepara el futuro, Polo. Porque esto también lo podemos saber con el cotillón. Espero que sea algo bueno. Esto no está arreglado, Polo. Está tu suerte. Y este al azar, así que estamos... Cubre tu destino. Te serán infiel. Te serán infiel. Oiga, la noticia que me trajo. ¡Wow! Estoy muy seguro de que después de eso, la reportera va a revisarle todos los mensajes a su esposo. Este programa de noticias mandó a un reportero para que hiciera una nota en la calle debido al gran tráfico que iba a haber por verano. Sin embargo, al llegar al lugar, el joven se da con la sorpresa de que no había muchos vehículos por dicha carretera. Por ende, termina soltando una grosería. No enfrente de los niños. Perdón. La cantidad de vehículos que vienen llegando a esta hora al litoral central. Imágenes de la autopista del Sol. Mientras nosotros les contamos que... Esas cosas no deben decirse frente a las cámaras, mi amigo. Y el mismo consejo le doy a este niño, quien terminó trolleando a este reportero de una manera vulgar. ¿Cómo es posible que este reportero haya caído en esa broma? Pero la que también pasó un momento vergonzoso fue esta conductora, quien dio una respuesta muy graciosa luego de escuchar el divertido nombre que tenía este plato de comida. Tienen para comer este tipo de platos, por otros con rienda, pan, chuvilla. Y les quiero dar un dato, ¿ah? Aquí hay un plato que se llama la panchita. ¿Y saben cómo es? ¿Cómo? Sí, la longaniza. Sí, entendí la referencia. No, sin huevo. Sin huevo. ¡Cara fría! ¡Cara fría! ¡Afrío! ¡Cara fría! ¡Cara fría! ¿En qué estará pensando esa conductora? ¿En qué está pensando pajita? La conocida Luli se encontraba en un programa debatiendo unos temas junto a sus compañeros. Sin embargo, ella nunca imaginó pasar un vergonzoso momento, pues su compañera se levantó inesperadamente de la silla, provocando que la linda mujer sufra esta dura caída. Eso tuvo que doler. O menos que se empiezan a caer. ¡Un pelo de Adriana! ¡Ajá! ¡Confí en ti! Pero la que también debería ser lo mismo es esta señora, quien sufrió una caída en pleno programa, debido a que su silla sufrió un desperfecto. No se puede tener más mala suerte en el mundo. ¡Tardo rojo y mojalef! ¡Sinío, señor Salani! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No te ríes! ¡No te ríes! Mientras este reportero se encontraba por las calles haciendo una transmisión, las cámaras lograron captar a un niño que apareció detrás de él, queriéndose robar las miradas del público. Sin embargo, el joven lo llama para que brinde algunas palabras, pero luego de unos minutos el pequeño saldría corriéndole a enterarse que se le hacía tarde para la escuela. ¡Uy, poca y poca! ¡Corre, poca y poca! ¡Miradme! ¡Miradme! ¡Soy diferente! ¡Soy especial! ¡Súbase! ¡Súbase aquí a la llanta! ¡Eso! ¡Eso! ¿Y ahora va tarde o va bien? ¿Quién está? ¿Quién está? Son las 6.25. ¡Muy tarde! ¡No, pegué el piqui! ¡Corre, Eddy! ¡Corre! Creo que el pequeño debería estar más atento a lo que pasa a su alrededor. Y ese mensaje también va para este conductor, quien intentó rociar un poco de perfume a su compañera, pero terminó echándose la fragancia al ojo. ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Estás bien pequeño! No puede ser. Eso sí que es tener mala suerte. Pero si de mala suerte estamos hablando, esta linda presentadora no se puede quedar atrás, pues ella quiso hacer la presentación de estas motos, pero terminó derribándolas. ¡Pero perro! ¿Cómo se puede ser tan tonto, por favor? ¡Es la motocicleta! ¡Se marchó! ¡Disimula! ¡Este pendejo! ¡Este pendejo! Esperemos que los dueños del programa no le descuenten por los raspones que produjo en la moto. ¡No se consumen dinero! ¡El dinero es dinero! Estas hermosas modelos fueron invitadas a este programa. Sin embargo, ellas quisieron llevarse las miradas de los televidentes, haciendo ese sensual bailecito. ¡Oye, qué rico! ¡Oye, oye! ¡Oh, me vengo! ¡Wow! A mí me hubiera gustado estar en ese programa, pero donde también me hubiera gustado estar es en este mercado, para poder recoger a esta linda reportera, quien sufrió una caída. ¡Tío! ¡Cállate! Tú camina tranquila, segura de ti misma. ¡También! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me pesiñas de vez! A ver, a ver, ¿qué pasó? Creo que era su primer día de trabajo, y se encontraba nerviosa, al igual que esta señora, quien reaccionó de manera hilarante al ser entrevistada por este reportero. Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? ¿Te miró el accidente? No. ¿Nos pudo decir algo? O sea, ¿nos puede ayudar a ver cómo fue el accidente? No, ni merga. ¿Estaba cerca usted del lugar? ¡Ya, c***! ¡Hable bien! La alegría que transmite esa señora es única, al igual que mis videos. ¡Suscríbete, amigo! El popular Miguel se enfadó demasiado al escuchar los desatinados comentarios por parte de su compañero, pues él no dudó en corretearlo por el programa para darle su merecido. Sin embargo, no se percató de que el suelo estaba resbaloso, y por consecuente terminó cayendo. Ah, veremos qué sucede. ¡Para! ¿Qué tal? ¡Para! ¡Agárralo, agárralo! ¡Ahora sí! ¡Ya te cargó el payaso! ¡Te voy a p***ar! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Creo que este hombre necesita aprender a controlar sus impulsos agresivos, al igual que este conductor, quien hizo sus poses divertidas de peleas al ver a este pájaro en la pantalla. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? ¿Qué te pasa, pelotudo? Tranquilo, mi amigo. Solo es un animalito inofensivo. ¡No creo! Pero el que sí sabe controlar sus impulsos es este reportero, quien solo tiende a reírse después de que este desconocido quisiera robarle un beso. A mí se me hace querer mal. La divertida Patricia Maldonado se encontraba conduciendo en un programa de televisión, sin embargo, sus compañeros decidieron retarla para que se suba en el columpio. Pero segundos más adelante, uno de sus colegas terminaría dándole un gran susto. No puede ser. Felizmente la abuelita no se cayó y solo pasó un mal rato, pero la que también vivió un momento incómodo frente a las cámaras fue esta linda presentadora al tratar de sostener una máquina para batir líquidos. Increíble. Creo que su compañero se estaba imaginando otra cosa. Sin embargo, este reportero pensó que era un futbolista profesional, pero su poca experiencia hizo que terminara en el suelo. Haces un crack el chiquillo. Dominando perfecto. Ahí está. Dominando perfecto. Y de repente dijo, ¡la meto! ¡Waah! ¡Foul! ¡Ay, ayúdenme! Sentado en la tina, pensando como fui tan hí, colgado por el mambo. Creo que deberías dedicarte a practicar otro deporte, mi amigo. Lyle tiene razón. El conocido cantante Fifty Cent quedó enamorado de una linda reportera, tanto así que se le acercó para robarle un beso, pero al parecer la dama solo lo veía como un desconocido más. ¡Qué mala eres! Así no se juega amiga. Yo también hubiera actuado como el cantante al ver a esa linda mujer, pero este reportero no corrió con la misma suerte, pues mientras se encontraba haciendo un en vivo, una hermosa dama se le acercó para robarle un beso en la mejilla. ¡Es mi día de suerte! ¡Dime si esto es amor! ¡Oh, my goodness! ¡Es hermosa! ¡Y solo por un beso! ¡Qué suerte tiene ese hombre! Creo que debería de regalarle un poco de buenas vibras a este cocinero, a quien se le quema la comida, cuando intentaba darle vuelta reiteradas veces en la sartén. ¡Ya párale, güey! Deberías buscarte otro oficio, mi amigo. Quizá lo tuyo sea trabajar en el circo para hacer reír a las personas. Estos tiernos gatitos le malograron la videollamada a esta profesora, pues mientras ella se encontraba en una reunión importante, los mininos aprovecharon para pelear detrás de ella, robándose todas las miradas. Buenos días con todos, bienvenidos a la reunión que se los ha convocado el día de hoy. Hoy contamos con la presencia del representante de experiencia, mi persona, la reír. ¿Qué está pasando aquí? Increíble. Estos gatitos estaban peleando para ver quién dormía dentro de la casa hoy. Pero creo que a los animales les gusta robarse las miradas de los televidentes, así como este tierno caballo, quien se quedó enamorado de esta linda reportera. Este caballo es todo un caballero. Sin embargo, no puedes perderte la hilarante reacción de este perrito al darse cuenta que medio país lo estaba viendo. No puede ser, ese perrito sufre de pánico escénico. Una conductora de televisión olvidó llevar su mascarilla al programa, pero eso no fue impedimento para ella, ya que se terminó colocando una bolsa en todo el cuerpo, para así protegerse del virus. ¿Qué mamada? ¿Pero caminar en una tanda plástica como así, para protegerse de la corona? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Qué increíble idea! Ahora cuando salga a la discoteca llevaré mi bolsa, por si se me olvida la mascarilla. ¿Eres tonto o algo así? Pero no puedes perderte lo salada que es esta reportera, pues mientras se encontraba haciendo su trabajo, ella fue sorprendida por un chorro de agua que salía de los aspersores. ¡Apúntele bien! Lo que dice es que seguramente drive a la producción de costos. ¡No! Esa dama necesita un baño de florecimiento para que se le vaya toda la mala suerte, pero la que también necesitará un baño urgente es esta otra reportera, quien quiso comprobar lo que sentían los cerdos al bañarse en el lodo. No puede ser, no cabe duda que esta reportera no ha tenido infancia. Una linda reportera se encontraba lista para empezar su jornada, sin embargo, se sorprendió al ver a un gato sobre la cabeza de su camarógrafo y no pudo evitar las risas, causando un hilarante momento. ¡Esta p*** está loca! ¡Ay, ayúdenme! Yo también me hubiera reído si estuviese en su lugar, pero no todos los reporteros tienen la misma suerte, pues en esta oportunidad un reportero fue atacado por un grupo de avestruz. No me imagino la valentía que ha tenido el hombre para no salir corriendo. Sin embargo, este otro reportero fue troleado de la peor manera por su compañero. Así no se juega amigo, y menos cuando estás al aire frente a todo el país. Un tierno reportero se encontraba haciendo su trabajo, sin embargo, fue sorprendido por una bella dama, quien aprovechó la situación para pasarle la lengua por el cuello. Increíble, yo también quisiera tener la suerte de ese hombre, aunque no me creerás lo que le pasó a este otro reportero, ya que fue sorprendido por dos hermosas damas, quienes le dieron un beso en cada mejilla. Genial, voy a estudiar para ser reportero o camarógrafo para trabajar cerca de estas hermosas modelos y mirarlas atentamente cuando hacen sus sensuales bailes. ¡Eres un enfermo! El otro mes me voy de vacaciones a México para poder ver a esas modelos de cerquita. Unas hermosas damas quedaron impactadas al ver la función que tenía un bidet, sin embargo, su poca experiencia estuvo muy cerca de que una de ellas salga mojada. ¿Sí? Que es para lavarse el p***. Es un bidet. ¿Qué? ¿Los chilenos no tienen bidet? Al otro lado. ¡No! ¡Ay, no! ¡Que se le va a salir el agua por la cara! Ahora aprieta ahí el otro del lado. ¡No! 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 ¡Vaya! ¡Pero qué reflejos! No puede ser. ¿Qué buenos reflejos tuvo la dama para salir rápidamente? Creo que debería de enseñarle esas técnicas para esquivar a esta reportera. reportando live de Centro de Moscú. ¡Más feo ese conchazo! Al parecer, la dama no quedó contenta con el beso robado, al igual que este cerdito, quien no aguantó que lo entrevistaran y, por consecuente, terminó empujando al pobre reportero. ¡Oh, pobrecito! ¡Oh, pobrecito! Soy Jason Kipsy y esto es la vida. ¡Que no me grabes, hijo de la ve! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! Mientras hacían una nota deportiva en una cancha de hockey sobre hielo, un divertido jugador tiene la idea de pararse para hacer cosas chistosas frente a la cámara y no se esperaba que el camarógrafo capte este bochornoso momento. ¡Ah, veremos qué sucede! ¡Estoy un poco nervioso! ¡Wow! Eso debió doler. Pero si de dolor estamos hablando, tan solo mira lo que le pasa a este joven que al intentar cruzar una cerca de manera muy rápida termina llevándose un doloroso golpe. ¡Ten cuidado, Sportacus! Aquí no pasó nada. ¡Ay, te voy a San Pedro! Seguramente él no se esperaba que le pase eso. Pero si a alguien le pasó algo inesperado fue a esta reportera que nunca se hubiera imaginado que su compañero la golpee y la haga estrellarse con el piso de manera muy chistosa. ¡Y un ejercicio también! ¡Ah, no puedo! ¡No puedo capilar! ¡Soy tremendo! ¡Soy muy loco! Al parecer hay mucho compañerismo entre estos divertidos reporteros. ¡Claro, claro! Los televidentes de este noticiero nunca se hubieran imaginado ver eso mientras desayunaban, ya que una loca chica decide salir frente a las cámaras. Pero esto no sería todo, pues ella haría una divertida escena con una máscara de caballo. Esta güera está loca. ¡No me parece que este chico sea muy listo! No me imagino lo incómodo que terminó este señor. Sin embargo, hubo alguien que tuvo suerte de no ver estas vergonzosas escenas y fue este reportero que al estar muy atento en su trabajo nunca se llegó a dar cuenta de lo que estaba pasando detrás suyo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¡Wiii! ¡Hola! Debe haber un mensaje oculto. Seguramente cuando vea el video le terminará sacando unas divertidas risas, pero hay alguien más ocurriente que esta chica. Este es el conocido enano Jorjito que bestia, ya que cuando vio que estaban grabando esta escena en la calle se detiene y decide decir su conocida frase. No puede ser, ¿cómo se le ocurre decir eso en televisión nacional? No me imagino la reacción de las personas al ver esto. En Europa es muy común que en los meses de enero y febrero abunde la nieve en las calles, por lo que utilizan máquinas especiales para poder hacer una limpieza. Pero esta reportera nunca pensó que una de esas máquinas podría botar la nieve con tanta fuerza y se terminaría llevando un tremendo susto. Pobre cosita fea. Si los elefantes... ¡Con permiso! Si los elefantes hacen... ¡Con permiso! ¡Casi me muero! ¡Agradecido con el de arriba! ¡Uh! Estuvo cerca. ¡Wow! Por poco y nos quedamos sin reportera. Lo único que me decepcionó fue su falta de profesionalidad pero que no es nada comparada a la de ese tipo. Tan solo mira cómo sigue con su nota aún después de que le pasara algo parecido. ¡Hielo, señor! ¡Usted es muy fuerte! ¡Ah! Aquí no pasó nada. Tú sigue... Normal. ¡Eso no me golpeó! ¡Quédate con el cambio! ¡El duro! Pero si alguien no podrá continuar grabando, será este señor. ya que no me imagino cómo se podría trabajar después de sufrir esta dolorosa caída. ¡Esto se va a poner feo! ¡Está abajo, en las tribunas, en las escuelas. ¡Ah, mi bola! No puede ser. Seguramente perdió la visión de las escaleras por culpa de nieve y por eso terminó llevándose ese gran golpe. ¡Cierto, cierto! Esta hermosa chica se encontraba haciendo un video informativo en un pequeño bosque pero cuando se sube a un pequeño cerro termina perdiendo el equilibrio lo que le llevaría a tener esta divertida caída. ¿Es en serio? ¡Esto es la línea! ¡Casi me muero! ¡Wow! ¿Viste la habilidad que tuvo esta mujer? Al parecer no fue de todo al piso pero nada se compara a este chico que no tuvo el tiempo ni la habilidad para poder reaccionar y termina teniendo esta bochornosa caída. No puedo creer cuantos incidentes pueden ser grabados por estas oportunas cámaras y esta vez no será la excepción si no mira el golpe que se llevó esta chica que se encontraba jugando en horario laboral. Espero que haya aprendido a ser más seria en el trabajo. Pero quien se llevaría un gran susto es esta chica ya que ella pegaría un gran grito con tan solo ver una extraña imagen sobre un animal. No puede ser ¿Cómo te vas a asustar con algo como eso? Tienes que seguir el ejemplo de esta reportera a quien también le pusieron una imagen parecida pero reaccionó de una manera muy tranquila. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Increíble no hizo ni siquiera un gesto creo que con esto deja en ridículo a la otra asustadista reportera. Tienes razón lo que dice. Estas hermosas modelos se encontraban luchando en una pequeña piscina sin embargo no podían moverse con comodidad debido a que el agua se encontraba congelada. Pero al parecer a este reportero le mandaron el programa mucho antes que a mí ya que en el momento en el que debería de volver a escena reacciona de una manera muy nerviosa y termina enredándose con el cable del teléfono sacándole unas risas a sus compañeros. No puede ser pero al parecer que los reporteros estén distraídos es algo común. Tan solo mira como estas dos reporteras se terminan olvidando absolutamente todo su guión y no tienen otra cosa que mirar a la cámara avergonzadas. Diablos señorita. ¿Qué está pasando aquí? Pues me estoy asustando ¿Ya, ya, ya? No puede ser. ¿Cómo puede ser posible que las dos se olvidaran todo? Solo las comprendería si hubieran visto el primer clip. Con eso hasta yo me olvidaría de subir videos. El conocido exfutbolista Kun Agüero es todo un loquillo ya que no te podrás imaginar las palabras que termina diciendo en televisión nacional. No sea grosero señor. ¿Qué quiere que diga? El verga larga. El otro comentarista tuvo que pedir disculpas por estas pequeñas palabras pero si alguien debería pedir disculpas es este tipo ya que cuando ve que están haciendo un reportaje no se le ocurre hacer otra cosa que aventarle una bola de nieve y salir corriendo. Nunca he experimentado cuando estoy haciendo una foto de nieve es que se... Ahora sí ya te cargó el payaso te voy a... Espero que haya corrido muy lejos ya que el reportero no se veía muy feliz pero si hay alguien que no puede estar feliz es este sujeto quien al momento de estar caminando sufre un tropezón pero el peor es que su incómodo momento se haya captado por este noticiero. No se puede tener más mala suerte en el mundo. Junto de la ciudad que para que tú tengas una idea ¡Ahí te voy San Pedro! ¡Ayúdame chavito! ¡Me peciñas de vez! Por lo menos después de que su video se haga viral podrá decir ¡Soy internacional! Empezaremos esta aventura con un hilarante momento que pasó en la TV mexicana pues unos conductores estaban auspiciando una marca de lentes el cual resaltaban que eran indestructibles sin embargo cuando lo tiraron al piso para comprobar si era cierto no esperaban que fuera a suceder tal incidente. Y son los únicos que eso me encanta con garantía de por vida además mira los tiro y no les pasa nada ¡Tíganlo! ¡No les pasa nada hombre! ¡Ya la cagaste güey! ¡Tíganlo! ¡Tíganlo! ¡Chale! ¡Ya la cagué ¿verdad? No puede ser la garantía de esos lentes es más falsa que los sentimientos de mi ex pero ellos no son los únicos que quedaron mal parados frente a las cámaras pues en esta oportunidad esta conductor estaba promocionando un novedoso colchón de aire pero creo que fue una mala idea saltar en tacos ¡Mamá! ¡Escucho borroso! ¡Wow! ¡Eso no me lo esperaba! Creo que esa conductora tiene un fuerte dolor de pies y eso fue el causante de que se reventara esperemos que no le descuenten el sueldo a la pobre mujer en cambio al que dejarán sin sueldo es a este reportero que se dejó llevar por la emoción de probar a un Nintendo y eso le jugó una mala pasada ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Aquí no ha pasado nada! ¡Y ahí va el racqueto de ténis! ¡Estás bien pecho! ¡Ja ja ja! al parecer este año los hijos de ese señor no tendrán regalos para Navidad el ex presidente de Venezuela Hugo Chávez fue muy respetado que hasta incluso le fabricaron un muñeco pero al invitarlo a un programa de televisión se llevó una terrible sorpresa y esta vergonzosa experiencia le servirá de mucho para que aprenda a usar una correa y si no entiendes a lo que me refiero te recomiendo no perderte este video creo que yo no voy por allá en el orinoco en el alto orinoco mira como vivían ¡Ay! se aflojó mi cinturón en el orinoco en el alto orinoco mira como vivían ¡Ah! ¡Ay! ¡Miguel! ¡Miguel! creo que a la conductora que estaba sentada se le fue un poco la mirada esperemos que para la próxima disimulen poco pero el que no pudo disimular un pequeño resbalón fue el reggaetonero J.Benz quien terminó llevándose a dos personas al suelo pero pero como se puede ser tan tonto por favor como se puede ser tan tonto este momento es inolvidable o también la caída y has tumbado has tumbado a tu flaca ¡Ay! ahora entiendo todo el joven se puso celoso porque vio que el chico estaba bailando con su novia pero esa no fue la mejor manera de separarlos creo yo que debió avisarle antes de que empiece el baile pero a la que también deberían de avisarle es a esta chica que caminaba distraída y no se percató del desnivel que tenía la pista según la agencia nacional de seguridad vial los hombres tienen una posibilidad de más del 50% de fallecer en las vías ¡Eso tuvo que doler! Los hombres tienen una posibilidad de más del 50% ¡Pero qué imbécil! ¡Ay! ¡Ayúdenme! Fallecer en las vías por la imprudencia que muchos cometen a la hora de utilizar su motocicleta Solo nos queda dejarlo un triple F por la señorita que al parecer quedó adolorida Mientras se encontraban en la previa de un partido de la Premier League esta linda reportera no pensó nunca que pasaría esta vergonzosa escena pues el jugador del equipo local pateó la pelota pero creo que su objetivo no era el arco sino la reportera Un Mauricio Pochettino mismo dice eso durante la semana ¡Fala! Son dos equipes muy agresivas ¡Opa! ¡Fala! ¡Fala! Son dos equipes muy agresivas ¡Opa! ¡Opa! ¡Fala! ¡Wow! Si yo hubiera estado en el lugar de la reportera me hubiera tirado al piso como Neymar para que me lleven a mi casa y así me paguen el día sin trabajar ¡He empezado, Woody! Pero ya que estamos hablando de fútbol déjame mostrarte la extraña manera que tiene este conductor de dominar la pelota ¿Qué hice? ¿Qué intimidante hace? ¡Eso ya no es de ser tonto y de ser pende! ¡Andas valiendo, verga! ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! Viví estafado todo el tiempo Yo pensé que todos los brasileños tenían el don de dominar el balón pero ese señor me demostró que no y por eso terminó en el suelo pero el que también terminó en el suelo fue este conductor y no creerás quién fue el culpable de su caída ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve! ¡Mire! ¡A dónde va! ¡Tremendo! ¡Señores! ¡Fuerte de aplauso! ¡La concha de tu... ¡Me parió! Así no se juega Marcelo Tinelli creo que si no lo hubiera empujado el pelón de Brazzers no se hubiera caído ¡No manches! ¿Cómo van a ser las mismas? Bueno cambiaremos rotundamente el plano del video y pasaremos a uno sentimental pues en un programa este joven quería que su esposa le perdone su infidelidad y para eso le canta una canción sin embargo los nervios le jugaron una mala pasada tengo una canción para ti ¡Ah, Daná, Daná, Brano! Es por la pura ¡Ay, amor! ¡Qué pinche vergüenza me da! ¡Rato, yo te dije que no! Así me digas si me canta si me traigas entonces no te voy a acaronar ¡Ah, mamoncita, mija! ¡No puedo ser el mismo y lo confieso espero que perdones tu mente y yo te rezo ¡Ira, cállate! ¡Mejor, mejor! ¡Más! 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 La intención es lo que vale pero lo que no entiendo es cómo hizo la conductora para aguantarse la risa creo que debería pasarle el secreto a esta niña que estaba dando su declaración sobre la muerte de su perro pero al preguntarle por su nombre termina soltando una carcajada en medio de su dolor ¡Hasta da mi perrito! ¡Miendo! ¡Frejol! ¡Sí! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No lo puedo creer! Aunque su perro tiene un nombre gracioso no me imagino cómo habrá hecho para darle comida cuando estaba vivo ¿Acaso le decía ¡Frejol! ¿Ven para que comas tus frejoles? ¡Qué gracioso! Sin embargo la seriedad que le faltó a la niña fue la misma que le sobró a este señor luego de haberse enredado con sus palabras mientras transmitía la noticia Mientras intentan retirar los escombros sin que se produzca un nuevo derrumbe de momento se desconoce el lugar exacto donde se encuentran los chiles de esta misma familia ¿Qué mamada? donde se encuentran los chiles de esta misma familia ¡Ya! ¡No hable bien! Creo que estaba hablando en otro idioma ¿Será acaso que estamos frente a la competencia de la mujer que se comunica con los extraterrestres? Pero no todos los compañeros tienen esa misma amabilidad sino mira cómo actuó este presentador luego de que su colega sufriera una caída ¿O más comentado del día? Por supuesto ¡Ay! Mati cuida A mí me vale Bueno vamos a revisar parte de las noticias ¡Te pasas hijo! ¡Te pasas! Por supuesto ¡Ay! Mati cuida y volvemos a la normalidad Bueno vamos a revisar parte de las noticias más comentadas No puede ser ¿Qué habrá pasado por la mente de ese joven en esos momentos? Esperemos que sus padres le hayan llamado la atención cuando llegue a casa al igual que este hombre que se quedó paralizado a pesar de que un panel le cayera en la cabeza a su compañera ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Ay, mi Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Tengo miedo! ¡Ay, mi Dios! Bueno, esta niña estaba a ver Algo anda mal ¡Wow! Por un momento pensé que se trataba de una gigantografía pues el hombre no se movió para nada incluso ni pestañó al parecer es parte de las marionetas del MK Ultra No digas mamadas Mary Jane Creo que esta conductora nunca más volverá a comprar tacos en la cachina de su ciudad pues luego de mandarse unos pasitos estos no soportaron más y terminaron haciéndole pasar un mal momento a la linda dama ¿Dónde ven el mañanero en la Ciudad del Alto? ¿Nos están viendo? ¿En provincia? ¿Qué pasa? ¿En serio? ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo pero ya que estamos hablando de enemigos déjame mostrarte cómo estas asiáticas hacen todo lo posible para que su rival se come un insecto ¡Nada! 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 ¡Ya párale güey! ¡Nada! ¡Nada! ¡Aaah! ¡Yako! ¡Wow! Me pregunto qué sabor tendrá Bueno, esperemos que cuando llega a casa se dé una buena limpieza bucal pero el que también necesite una limpieza de florecimiento es este conductor que fue vestido con una caja de sorpresas, pero el pesado traje le jugó una mala pasada, jaja no puede ser todos esos chocolates quedaron tirados en el piso y uno aquí muriéndose de hambre, si estás disfrutando de los divertidos clips de este top, no olvides suscribirte para ser uno de los primeros en ver los siguientes videos, este reportero se estaba dirigiendo hacia la zona donde había ocurrido un accidente a través de su canoa, pero creo que estaba algo subido de peso y eso le hizo que protagonice una escena similar a la del Titanic, este señor sabe el verdadero significado de lo que se le llama responsabilidad, pues a pesar de que se estaba hundiendo continuó como si nada, pero creo que debería enseñarle esos modales a este reportero, quien sufrió un ataque de risa al informar una noticia. Hola beija flor, buenos días a todos y luego vamos contar una historia inusitada, un galo fue detido... un galo fue detido... 3, 2, 1 grabando... Hola beija flor, buenos días a todos y luego vamos contar una historia inusitada, un galo fue detido... ahora entiendo todo, y también me hubiera reído sin parar si hubiera estado en su lugar, pues como van a detener a un galo hasta el extremo de llevarlo a una comisaría, el pobre animalito habrá estado asustado al estar rodeado de tantos policías, pero la que también se llevó un gran susto fue esta conductora quien fue víctima de una cruel broma que le hizo su compañero. Una reportera se encontraba entrevistando a una modelo, pero luego intercambian de papeles y cuando la periodista quiso ponerse los tacones, termina perdiendo el equilibrio y cae a una piscina. La presentadora Alison Hammond vive un momento muy vergonzoso cuando estaba realizando una transmisión en vivo, pues el momento de pasar por una puerta se termina quedando atorada. Para la próxima, que primero se aseguren que las puertas son lo suficientemente amplias. Este reportero se encontraba informando desde las calles, pero aparentemente el clima estaba muy rebelde ese día, y por culpa de un viento su paraguas termina volteándose y arrastrando al hombre. No se puede tener más mala suerte en el mundo. En medio de la transmisión de este noticiero, sucede algo muy fuera de lo común, pues de la nada aparece una mujer que al darse cuenta que están en vivo termina yéndose con una reacción muy graciosa. El presentador Alfie Bow hacía su entrada triunfal en el primer programa de su nuevo show, pero cuando estaba modelando termina tropezándose y cae de manera muy hilarante. Este reportero se llena de valor y aprovecha que están en vivo para declararle su amor a su compañera, pero ella no dice ni una sola palabra y solo se esconde bajo la mesa rechazándole a su compañera. En este programa de televisión, uno de los conductores le juega una bromita a una de las bellas presentadoras, pues de un momento a otro le termina quitando la peluca. No te juegues así socio, recuerda que vas a llegar a viejo y quesaste que eres calvito. La modelo tucumana Romina Belluccio se encontraba entrevistando al jugador John Capdevila, entonces ella le pide darse un besito para celebrar, pero él la termina rechazando. En este noticiero decidieron mostrar una toma donde se ve a algunos fanáticos muy eufóricos. Pero lo más gracioso es que uno de ellos se emociona demasiado y termina cayendo de una manera muy hilarante. El periodista Rodolfo Portillo quiso hacer una demostración de cómo las personas cruzaban un río, pues se tenían que subir en una balsa cargada por dos hombres. Pero lo malo es que al final no pudieron soportar su peso y el pobre reportero terminó cayendo al agua. El preciso momento en que estas personas conocieron la palabra karma, no volvieron a ser los mismos. Recuerda que ya subí este video y lo encontrarás en la esquina superior derecha. Este hombre se encontraba entrevistando a uno de los dueños de este club de yates, pero de un momento a otro pierde el equilibrio y termina lanzando al agua a otro tipo que se encontraba en el lugar. Una conductora se encontraba entrevistando al autor de un libro, cuando de repente comienza a temblar la tierra, ocasionando que los dos se asusten mucho y tengan una reacción muy graciosa. Wow, no me gustaría estar en su lugar, gracias a Dios no pasó nada grave. Este hombre se encontraba en un programa para promocionar la nueva televisión de la marca Samsung y en un momento tuvo la maravillosa idea de golpearlo para demostrar su durabilidad. Pero lamentablemente termina rompiéndole la pantalla. El parlamentario John Nicholson estaba hablando durante una reunión del Comité del Reino Unido, cuando de repente una cola esponjosa perteneciente a su gato apareció ante él y se robó toda la atención. Este reportero se encontraba transmitiendo desde un zoológico, pero un pelícano que estaba cerca no le gustó lo que decía, así que decidió darle un susto y el hombre termina en un rincón gritando. Pero no le estaba haciendo nada malo, al final su temor se convirtió en un ataque de risas. Esta reportera estaba entrevistando a unas personas que estaban haciendo esquí en la nieve, pero parece que el frío la desconcentró, pues de un momento a otro ella pierde el equilibrio y se cae. Uff, por suerte nada fue grave y ella continuó con la entrevista como toda una profesional. Un chico se presenta en un casting de canto, pero los nervios lo traicionan, pues cuando quiere comenzar a cantar le entra un ataque de risa que termina contagiando a todos en el lugar. Hasta ahora me pregunto cuál habrá sido la canción que quería interpretar, pero también tenemos que aceptar que su risa es muy contagiosa. En el programa S-Show se ponen muy extremos cuando realizan una competencia para saber cuántas chicas pueden soportar los hombres en sus espaldas. Pero cuando sube la octava mujer, todos los chicos se terminan derrumbando. Mientras esta mujer se acercaba a este chico para proponerle que hicieran un super baile, al final todo salió muy mal. Confía en ti, que yo quiero vener contigo chiquis pero de quebradita. Mi momento ha llegado. Para que me cargues. La agarrada era de aquí, no de abajo. Este conductor de noticias no se dio cuenta de cuánto tiempo duraba el documental que estaba mostrando. Y cuando este se acaba, las cámaras pasan donde estaba él y lo encuentran en un momento muy incómodo. Hasta la próxima.